Israel Quintana, entrenador del VIA. ¿Cómo has visto el encuentro? Hola, buenas tardes. Bueno, un encuentro muy disputado en el que al principio empezamos bastante bien con posiciones largas de balón, intentando generar el peligro por ambas bandas y demás. Pero luego empezó el equipo contrario, el ver en este caso, meterse más en el partido. Empezó a robarnos, sobre todo en el inicio de jugada nuestra, o en zona media, bastante balones. Ahí nos crea mucho peligro a la contra porque tienes jugadores arriba de localidades, gente rápida. Y bueno, a partir de ahí el partido se volvió un poquito loco, que era lo que menos nos interesaba a nosotros. Nosotros somos un equipo más de llevar el partido con más pausas, intentar llevar el partido con más control. Y cuando nos metemos, como se suele decir, en un intercambio de golpes, a nosotros no nos suele beneficiar. Segunda parte, intentamos iniciar igual que la primera. Empezamos también igual los primeros 5 o 10 minutos y volvió otra vez la tónica de la primera parte. Sí, muchas ideas de venir, muchas transiciones, tanto ataques como defensas. Y como te decía, quizás las ocasiones más claras estuvimos en la segunda parte de nosotros. La primera parte fue quizás un poquito más equilibrada. Y la segunda parte, como te decía, porque ya tuvimos las mejores ocasiones, aunque yo estuve en alguna, una balón parada y otra, una que saca mi tortero prácticamente al final con el 1-0. Y al final, mira, es ese penalti que nos ha dado la victoria. Y nada, nos sirve para seguir consolidándonos, para seguir trabajando. Y empezar ya en la semana que viene, intentar recuperar algún jugador que ha salido tocado hoy. Y nada, pensar ya en el próximo partido del Marino. Y seguir trabajando, mejorando colectivamente, mejorando individualmente, para ver hasta dónde podemos llegar este año. Trujillo, bueno, se lesionó muy tempranamente en el partido. ¿Eso te hizo cambiar mucho el esquema de los juegos? Sí, hombre, una baja como Trujillo siempre se nota en cualquier equipo, más en el nuestro, porque es una referencia importante en ataques. Y quieras o no, pues te hace trastocar bastante el partido. Pero bueno, los jugadores que han entrado luego, pues en el caso de Alvarito, que lleva tres partidos sin jugar, pues la verdad que ha estado a un nivel bueno. De hecho ha sido el gol de penalti, tuvo alguna ocasión más por ahí para meter. Pero bueno, la verdad que es contento con el trabajo del equipo. Como te decía antes, seguir trabajando para seguir mejorando y ya pensar en el próximo partido. El Villa está empezando la temporada. Hay que irpanar mucho a unos jugadores que no han jugado como equipo en esta temporada. Habrá que, bueno, que esforzarse por crear un bloque más compacto. Sí, hombre, estamos trabajando continuamente en los entrenamientos para intentar que eso se lleve a cabo luego los domingos, ¿no? Lo cierto es que tenemos mucha gente nueva, mucha gente diferente, sobre todo al año pasado. Que eso hace que el equipo, pues, a día de hoy sea completamente diferente al año pasado. No quiero seguir con esto ni que sea ni mejor ni peor, pero es diferente. Hay que seguir trabajando, que se quieran conocer entre ellos. Lo bueno es que los resultados están acompañando y debemos seguir a la himalina. Ok, suerte.